Hay que hablar de paz porque justamente la paz se trata de interlocutar con el otro y creo que en el ejercicio de dialogar se pueden encontrar otras maneras de vida, conductas que tal vez uno no comparte y en el ejercicio de escuchar tal vez se pueda llegar a entender y a comprender algo más de lo que uno no es y creo que en esa diferencia del otro y en conciliar está la clave. Por eso los invito el 31 de enero a hablar por la paz. Mujeres por la paz.